Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, también tuve la oportunidad de participar en Juegos Olímpicos de Atenas y de Beijing. Y no lo digo como una cosa de presumir, sino porque al final veremos que para mí todas las historias son redondas. Sí, yo me dedico a comentar deporte desde que tengo memoria. Mi vínculo con el deporte es, yo lo defino como algo, como un privilegio, como algo muy sólido y como algo muy afortunado. Aunque últimamente te conviertes en esta persona incómoda porque el deporte, y en específico el fútbol, se convirtió en esta última y dificilísima de vencer trinchera machista. Entonces, cada vez que se pone el dedo en la llaga en estos asuntos bravos, terminas siendo como un poco la incómoda. Pero después eres como la buscada, ¿no? Porque parece mentira, pero si las transmisiones de fútbol tienen duda del arbitraje, ponen a un árbitro a que hable de arbitraje y dan cursos y todos nos volvemos árbitros y todos nos volvemos técnicos. Pero cuando tiene que ver con temas de equidad de género, llaman a alguien para que lo explique y los demás se lavan las manos y se van. Nadie está dispuesto a cambiar culturalmente, a cambiar su visión, a hacerse experto en temas de equidad de género, en temas de no discriminar, de inclusión. Es más fácil traer a alguien que hable, yo ya me desmarco y sigo. Pero si hay que saber cómo es el 4-4-2, entonces todos lo aprendemos y todos sabemos cómo hay que jugar y todos opinamos y nos empapamos. Pero es raro, bueno, no es raro, es desafortunado comprobar que esto sigue siendo en muchos ámbitos como el tema de ustedes, las que quieren que se les vea. Sigue sin ser un tema de nosotros. Y escuchamos personajes como Ricardo Ferretti, el famoso Tuca, justificarse y decir, es que yo soy de otra generación, es que yo no le sé a la tecnología. Ah, sí. ¿Y por qué no sigues usando el mismo teléfono de disco, de cuando era esa generación donde aprendiste todas tus costumbres machistas? ¿O por qué no sigues usando el mismo coche? Porque ahí sí viene, ahí sí viene bien o vénganos tu reino, el avance, la tecnología, el progreso, el pensar distinto, o qué sigues jugando con los defensas son defensas y nunca llegan a la media cancha y los de la media cancha nunca llegan a gol y los que meten gol jamás bajan a defender. No, ahí sí cambiamos, ¿no? Entonces, no les estoy diciendo nada nuevo, solo les estoy reafirmando que al deporte le está costando mucho trabajo. Tenemos ejercicios que lo intentan, pero no es a fondo, porque las mujeres llegamos a hablar de deportes, ¿no? Y éramos vistas, oye, que tú no eres psicóloga, mamá, porque yo veo como que hablas de deporte, has de ser psicóloga, ¿no? Oye, eso que escribiste te lo escribió tu papá, ¿no? ¿No? Bueno, ¿por qué no nos inducen, no? ¿Por qué no nos hablas de las piernas de los jugadores? Era en esa época de lo que hacen las esposas y lo veíamos hasta en los anuncios, ¿no? Procter & Gamble en uno de los mundiales, justo en 2006, sacó una campaña en donde aparecía el tendedero y todos los uniformes, ¿no? Y esa era la manera de incluir el nicho de la mujer en el fútbol, ¿no? O sea, etiquetándola muy claramente en aquel lugar de donde, como dijo la mancha, ya no me quiero ni acordar, ¿no? Y han hecho algunos intentos de ver dónde nos meten. La mayoría ingresa a las mujeres en los medios como conductoras. Y a la hora de que se hace un sondeo, se dice, ¿quién les parece la mejor comentarista deportiva? Y no hay comentaristas deportivas, todas son presentadoras y conductoras, pero nadie pondría en la misma canasta al perro Bermúdez y a un analista como Osvaldo Sánchez o como Gómez Juco. Está muy bien definido en ese tema, pero en el de las mujeres, todas vamos juntas y lo que hay que evaluar es la apariencia física, ¿no? Entonces, ha sido todo muy segmentado, no les digo nada nuevo. Pero intentan hacer cosas distintas, pero seguimos las mujeres sin estar en los lugares donde realmente podrían hacer que las cosas cambiaran, ¿no? Alguien que estuviera en la dirección editorial, por ejemplo. Alguien, una mujer con perspectiva de género. Entonces, cambiaríamos la manera de ver los deportes, de cómo se presentan los programas, de cómo se redactan las notas. Aquí ligo algunos datos fríos, ¿no? Una de cada 20 notas tiene que ver con mujeres y deporte. Y no necesariamente esa nota habla en una crónica de lo que haya hecho la mujer en el deporte, ¿no? Resalta más bien si está casada, si está soltera, si está guapa, alta, flaca, cuántos años tiene, cuántos hijos y ya de pilón, por cierto. Ganó Wimbledon, ¿no? O sea, o si no, se salta en esa parte. Una de cada 20 notas trata de una mujer en el deporte. Entonces, traemos un hándicap tremendo. Siempre dije, es como si el hombre saliera por un freeway con esta tarjeta TAC que va apagando todas las casetas y las mujeres en terracería. Algunas. Y otras, aquí tiene usted su machete y ábrase camino ahí por la senda. Al cabo, hay una viborilla que le va a pasar, hombre. Camínele, ¿no? Le gusta hacer ejercicio. O sea, tan desbalanceado he visto yo durante estos 20 años de carrera, pero pues más de 40 practicando el deporte. Cuando lo practicaba me valía gorro porque en mi casa nadie decía que no lo hiciéramos. Papá, voy a jugar fútbol americano, ándale pues. Papá, voy a jugar fútbol sóccer, ándale pues. Mamá, ahora voy a jugar softball, yo voy contigo y te enseño. Nunca encontré eso. Cuando me di cuenta fue cuando entré a los medios y me di cuenta de lo muy poco representadas que estamos las mujeres en los medios. Y por ende, en todo lo que permea en los medios. El mensaje hacia la audiencia, muy segmentado. Los patrocinadores, se atraen patrocinadores que los productos sienten que deben ser exclusivamente para el nicho. Que siempre lo he definido yo como el hombre tecate. No sé si alguien se acuerda de esa campaña de los hombres tecates, ¿no? Que eran los hombres tecates. Y las mujeres estorbábamos, ¿no? Entonces, se siguió creyendo eso. Y después, el medio ha querido cambiar, no por convicción propia, sino por presión social. Era como una amiga mía que decía, bueno, me voy a poner a dieta, no por convicción propia, sino por presión social. Entonces, ha sido por eso, por el empuje cultural, social, por el mensaje que hemos recibido a través de una serie de eventos afortunados y desafortunados, ¿no? Está el Me Too y está los comentarios de muchos de los compañeros en las transmisiones y hacia muchas de mis compañeras. Y el mundo en general, ¿no? Cómo se va una generación, se sigue expresando acerca de las mujeres, ¿no? Ya lo comentabas tú cuando entré así de refilón, alcancé a escuchar algunas. Cuando el señor Blatter, el expresidente de la FIFA, dijo, bueno, si quieren que el fútbol femenil se vea, ahí usen cosas más pegaditas. Bueno, pegaditas tenía las neuronas, el pobre tipo, ¿no? Entonces, todo eso que en ese momento, claro, ahora es impensable decirlo. Entonces, lo que yo veo ahorita es ganas de hacer, como de conocer el nicho, pero como de lejos. O sea, no sé, siento como que piensan que todo este tema del nicho de la mujer en el deporte es como un erizo, ¿no? Hay que verlo, pero no sabemos cómo tocarlo. Mejor habla un especialista, oye, voltealo, no sé, ponle luz, quítale, ponle agua. No, es mucha agua, dulce, salara, ¿qué hacemos? Oleaje, no, no saben qué hacer. Pero tienen ganas como de conocerlo. Pero nadie se anima a hacer un cambio estructural. Es decir, que desde la dirección editorial, desde la dirección de mercadotecnia, desde buscar que realmente las mujeres deportistas y las mujeres no deportistas se vean representadas en los espacios. Y por ende, en la crónica, en la manera de decir las cosas y en las cosas que resaltamos. La vida no la ve igual los hombres que las mujeres. Yo he aprendido esto. Cuando un compañero mío va a decir una nota, dice, por ejemplo, fue increíble lo que hizo Tom Brady en el Super Bowl. Tuvo un total de 127 yardas, corridas, que da un total al 42%, mejorando el 80% de su carrera, completando 127. ¿Quién me está siguiendo? Nadie. Pero son números, números estadísticas que tienen sentido. Y las mujeres decimos, fue increíble que teniendo a tres gordos encima a punto de sacarle el relleno, antes de caer, encontró a su mejor amigo y le aventó un pase y él lo cachó. Fíjate, él que ya estaba retirado y que dijo, me regreso a jugar contigo. A él le dio la pelota y con eso consiguieron el touchdown que ganaron. A lo mejor nunca decidimos cómo quedaron, cuánto tiempo jugaron juntos. Pero por eso se requeriría que la crónica estuviera complementada. Nosotros vemos una cosa que nos interesa a muchas de nosotras, pero también sensibiliza a muchos de los hombres. Y ellos ven otra cosa que a veces nosotros no le tomamos importancia, pero que tiene un peso. ¿Cómo veo el fútbol femenil? Lo veo como una obligación que le puso la FIFA a la federación, a todas las federaciones, a todos los agremiados. Y la FIFA también, por presión social, no por convicción propia, aunque después fue una verdadera convicción propia y económica, cuando se dio cuenta de lo que era el nicho del deporte femenil, en este caso en el fútbol, empezó a desarrollarlo y a tener toda un área que se llama desarrollo del fútbol femenil y que lo hace sembrando semilla en cada país, al que nombra sede de una Copa del Mundo Juvenil, por ejemplo, Jordania, fue nombrado sede del campeonato sub-17 femenil. Pero la FIFA no nada más le dijo, bueno, tú vas a ser ahí, lo organizas, tienes que cumplir, este es tu libro de cargos. No, llegó y le dijo, vamos a poner centros de alto rendimiento, de desarrollo del fútbol, vamos a dar cursos y capacitación a árbitros, entrenadores y directivos para que cuando termine el Mundial, Jordania pueda seguir desarrollando el fútbol. Eso lo hizo con el fútbol femenil. El fútbol femenil empezó a llamar la atención con 100 años de retraso y viene, o sea, el fútbol varonil viene de aprendan a jugar lo que necesitan y el fútbol femenil viene de, está prohibido que lo juegue, que no es empezar desde el mismo lugar, ¿no? Pero vamos a adelantarnos toda esa parte y digamos, el fútbol femenil para lo que yo he visto tiene tres fechas muy importantes, bueno, cuatro cuando empieza, ¿no? Pero después de eso, el Mundial del 2011 en Alemania fue el mensaje de que el fútbol femenil iba a tener la calidad técnica que tanto reclamaban y se quejaban los hombres, ¿no? Es que no le saben pegar, es que no saben correr, es que no tienen ritmo, es que no tienen... Ese, en ese Mundial fue el primer mensaje y no se ha dejado desarrollar. En el 2015, un Mundial después que fue en Canadá, el mensaje fue económico. La derrama económica que tuvo Canadá cuando celebró el Campeonato del Mundo del 2015, aún cuando mandaron a todos los equipos a jugar en cancha sintética, que es impensable que el Mundial de Qatar, el Mundial de este varonil mayor, se jugara en cancha sintética, a las mujeres se mandó ahí. Y la derrama que tuvo Canadá fue extraordinaria. La manera en la que jaló patrocinadores. Entonces, mandó un mensaje de que económicamente sí valía la pena. Dos cosas que aprovechó el siguiente Mundial, que fue 2019 en Francia. Ahí en Francia, la derrama económica para Francia llegó casi al 4% del ingreso del PIB en Francia, del Producto Interno Bruto en Francia. Pero además, el nivel que se jugó fue extraordinario. Todo el mundo que tuvo la oportunidad, que se dio la oportunidad de ver un partido, de ver la final, de ver jugar a las norteamericanas, a las españolas, etcétera, etcétera, no se quitaba del televisor. Nadie se fue con un mal sabor de boca. Y el tercero más importante, que fue el sello de ese Mundial, fue el cambio social y cultural. Cuando la lucha por los derechos de mujeres en el deporte, el mensaje que mandaron las norteamericanas de Equal Pay pidiendo el pago igualitario, que también lo hizo Noruega, cuando su mejor jugadora decidió no jugar el Mundial, porque dijo, sí, ok, a mí en la selección ya me están pagando lo mismo que a los hombres seleccionados. Pero cuando yo salgo a mi ciudad, cuando yo doy la vuelta en mi país, veo que no hay escuelas, que no hay desarrollo del fútbol femenil para las niñas. Entonces, esto es para nada más taparle el ojo al macho, literal. Pero no se está desarrollando, así que yo no voy a representar a Noruega. A partir de ahí, Argentina consiguió pelear la suya y que esa liga creciera y se volviera profesional. Y a raíz de eso, la cantidad de ligas que surgieron, entre ellas la nuestra, Chile hace poco acaba de ganar a nivel de diputadas, que por lo menos el 50% actualmente recibió un sueldo, en seis meses el 75% y dentro de año y medio el 100% de las jugadoras. A mí todavía me parece chanclísima, pero bueno, lo contamos como parte del desarrollo. Y este mensaje fue muy importante en ese Mundial, en el 2019. Y ahora lo que viene es, las jugadoras cuando hablan del fútbol, del campeonato del mundo, dicen, el campeonato mundial varonil. ¿Por qué se dice Copa del Mundo? Y a nosotros sí tiene que ser Copa del Mundo femenil. Entonces, el siguiente punto a conquistar dentro del mensaje, dentro de la crónica, dentro del lenguaje, es eso. Decían, ¿por qué Maribel Domínguez sí podía jugar con el Celaya cuando le invitó? Porque no estaba prohibido. Porque no decía en ningún lado que los equipos tenían que estar formados 100% con hombres. Así que ella podía jugar. En cambio, las ligas que dicen, liga femenil, por decir femenil, no puede entrar un hombre. Y lo mismo pasó con el golf. Es por eso que Annika Sorenstam pudo jugar un torneo de golf, Michelle Wee pudo jugar un torneo de golf, porque decía nada más, este, liga profesional de golf. En cambio, donde Moreno Ochoa ha sido ingresar al Salón de la Fama es, liga femenil de golf profesional. Ahí no puede entrar Tiger. Porque decía, ay, sí, qué chiste. Entonces, yo juego allá, inténtalo. El reglamento dice que no puedes. Entonces, ahora, lo siguiente va cambiando así. Les puede parecer obvio, les puede parecer una sangronada, pero es lo justo. O sea, no dice baño y baño de mujeres. Dice baño de hombres y baño de mujeres, ¿no? ¿Por qué? O sea, ropa de hombres, ropa de mujeres, zapatos de hombre, zapato de mujer. Ah, no, pero los deportes es la Fórmula 1, tendría que ser la Fórmula 1 varonil. La Champions, tendría que ser la Champions varonil. Tendría que ser el Super Bowl varonil. Tendría que ser la Copa del Mundo de Qatar varonil. O sea, por un lado, lo social, lo cultural, se mueve rapidísimo. Y aquí seguimos haciéndolo como para no ser crucificados en redes sociales. No por el genuino deseo de cambiar culturalmente. Y eso creo que se va a lograr en la medida que las nuevas generaciones no quieran salir a cuadro. Y no digo que esté mal. No quieran ser reporteras, no quieran ser conductoras o analistas, sino que quieran ser la productora, la directora editorial, la directora comercial. La que vaya y se dé el tiro a nivel directivo con los dueños de las televisoras, de los medios, de los canales, de YouTube, de los periódicos, de todo, ¿no? Que digan, no, 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 a ver, no. No, 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 aquí vamos 50 y 50. Ese sería mi sueño dorado. Pero nada más para concluir. ¿Cómo ve a la mujer rumbo a este Mundial 20, este, 26? Pues, hoy les digo que está lejos. Está lejos de ser vista de una manera diferente. Está siendo vista como aficionada, que está muy claro que tiene ya mucho rato que la afición para los campeonatos del mundo varonil son 50 y 50, como aficionada, ¿no? Como alguien que prende la televisión para verlo. Pero en el viaje, el 80% viajan hombres. Y ya sabemos todos lo que hacen allá, ¿no? Y está siendo vista como la persona, como la clienta que puede comprar los productos que se van a anunciar. Pero, y como presentadoras, que las hay muy buenas. Pero todavía no vemos a la mujer que narre de tú a tú el Mundial varonil, ni que esté sentada en la mesa de debate. Y siempre dicen, bueno, es que tenemos a muchos. Pues, es que solamente han entrado muchos. Y la otra es, bueno, pero ya está el fútbol femenil para que las mujeres hablen de las mujeres. Que creo que también es como segmentar, ¿no? Este, que las mujeres, como dice la canción, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. O sea, yo vuelvo a lo mismo. Creo que el hombre ve cosas en un mismo evento distinto a lo que ven las mujeres y no es que uno sea mejor o peor. Puede ser complementario. Y eso puede ampliarle la visión a las mujeres y también a los hombres. Pero al final el que lo recibe, lo recibe completo. Sigue muy segmentado, ¿no? El fútbol, la liga femenil siempre le pasan cosas buenas. Esa sí es la mejor noticia que ha habido en siglos para México en cuanto a deporte femenil, la liga femenil. Porque aunado a lo que sucedió con FIFA, de que dijo, bueno, va el fútbol femenil. Y es muy bonito que para todas las asociaciones, todos sus asociados, que son las federaciones, les dijeron, no, no le están haciendo un favor al fútbol femenil. Es requisito para que yo los reconozca como federación, que tengan liga y que tengan equipo femenil. Y lo mismo le dijo la federación y la liga a los equipos. Así que cuando ustedes escuchen a alguien, alguno de mis colegas diciendo, no, es que los equipos están haciendo un esfuerzo tremendo, de veras, por las jugadoras, por sus equipos femeniles, poco a poco. No, es que no están haciendo un favor. Es obligación. Así como el requisito de tener tantos mexicanos, tantos extranjeros, registrarlos aquí, que llegue el pase internacional, que tengan fuerzas básicas, el requisito es tener equipo femenil. No es un favor. Y si es un favor, es un favor realmente muy flaco el que están haciendo. Pero aún así, a la liga, cada torneo le pasa algo bueno. En audiencia, en rating, en patrocinadores, en jugadoras que llegan, en el nivel, en la cantidad de personas que van a verlo a los estadios, en la conversación, cuando empecé yo a narrar en la liga del fútbol femenil, de todo lo que nos llegaba a través de redes sociales, el 90% eran mensajes machistas, sexistas, homofóbicos, y después de cinco años, el 90% de lo que llega habla de fútbol, habla de afición, habla de pasión, habla de polémica, y solo el 10% sigue ese personajillo de la caverna que sigue atacando de manera sexista. O sea, lo vemos en la conversación. Está listo el nicho para recibirlo, pero de este lado, creo que habría que empujarlo un poco mejor. Y es lo mejor que le ha pasado al deporte femenil. Otros deportes no han corrido con la suerte del fútbol femenil. Ya no voy a abusar. Creo que ya acabé, ¿no? No sé si tenemos tiempo de compensación. ¿Va a compensar el árbitro? Correcto. No voy a abusar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.